Buenas noches a todas, buenas noches a todas, bellas almas, semillas, estelares y más allá. Bienvenidos todos a nuestra reunión, a nuestra meditación guiada semanal. Le damos la bienvenida a todas y a todos y bueno, me complace saludarles una vez más. Ariana, ¿cómo estás? Bienvenida, Chío. ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, están entrando. Ok. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Chío, ¿cómo estás? ¿Te saliste? Japás churré mal un botón y me sacó. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Ariana? Bien, gracias. Gusto de saludarte nuevamente. No sé cómo se escucha la música de fondo. Yo no. Es bastante suave. Muy poco, se percibe muy poco. Ok. Bueno, yo después le voy a dar más volumen a medida que entremos en la meditación de esta noche. Vamos a esperar que otro, ¿verdad? Participantes se añadan a la reunión. Y bueno, mientras, yo le voy a subir volumen a esto a ver cómo se escucha. ¿Y ahora? Ya, ya se escucha. Muy poquito. ¿Cómo lo escuchas tú, Ariana? Muy bajito. Va mejorando. Si no es que baja y sube una melodía. Sí, pero la baja no se oye. Yo me voy a callar. A ver qué pasa. Ok. Buenas noches, Sarayatriz. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Gusto. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Aquí probando el sonido. Pues se oye muy bien. Ok. Toca que pongas la música. Qué bueno que me acabas de confirmar. Ya son tres personas. Estaba preguntándole a Chío y a Ariana. Pero se oye bien. Ok. ¿Y la música aquí no la has puesto? ¿Ves? La música la tengo baja ahorita. Ya le acabo de bajar para hablar con ustedes. Pues a mí me pegan. Tengo las cornetas detrás mío. ¿Cómo has estado, Sarayatriz? Bien, Alex. Bien. Recibí tu audio. Me gustó mucho, de verdad. Me llenó de mucha alegría. Sí. No, yo estaba más preocupada porque no es que con esa hackeada tan horrible. Sí. Pero lograron entrar y bueno, les quedó la grabación también de los que pudieron perderse. Sí, sí, sí. Sí, sí. Los rayos. Logramos de entrar. Hoy si tú a la niña está trabajando, entonces ella no puede venir. Hoy no puede estar esta noche, es cierto. No hay personas que no pueden. ¿Cómo estás, Claudia? Gusta saludarte nuevamente. Bienvenida. ¿Cómo han sentido las energías? Porque ayer tuvieron las energías a pico. Yo lo que he sentido es mucho frío. Oh, interesante. Un helado en la noche. Interesante. Mucho frío en la noche. ¿Y no está el clima tan templado ahora? No, acá, aquí en Bogotá está frío. ¿Está frío? Está frío. Pero es un frío más de lo normal. Es más de lo normal. Sí. Tanto que yo a veces digo, uy, ¿cómo será cuando no haya sol? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito, ¿viste? Vamos a hablar. ¿Cómo te habías pensado en eso? Compartirlo y tú lo traes a colación. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Tú querías decir algo, chico? Cuéntanos un poquito, ¿cómo estás tú? Ya le voy a decir. Ya me escuché. Nos debes una serenata con música que dijiste que tú tocabas. No te la creas que te vamos a pasar de largo. Bueno, nos estamos preparando para eso. Lleva llega ese momento. Lleva llega. Yo he sentido como que si los huesos estuvieran como destemplados. O sea, como cuando te comes una paleta, pero en los huesos, que sientes que los dientes se destiemplan, así que así, pero en los huesos de la cara. Ya se fue, Alex. De repente se fue toda la reunión y volvió. Sí. No me gustó mucho ese pase tan extraño, porque ahí es donde a veces hackean. Alguien nos está. Sí, no. Hay veces que se meten así sutilmente en eso. Bueno, todavía seguimos, no perdimos nada. Seguimos en grabación. Buenas noches, Claudio. Te había saludado, pero habías entrado y salido varias veces. Buenas noches. No, no sé, por el computador. No pude entrar, me tocó por el celular. Oh, bueno, bienvenida. Gracias. Qué bueno. Estamos ahorita hablando de que Sara Beatriz nos va a dar una serenata en la guitarra. Pero tú eres el autor. Si no, está pendiente, está pendiente la... No, eso es trampa. Bueno, pero uno tocar así entre un público, ¿verdad? Uno tiene que ensayar. Pero nosotros somos un público muy especial. O sea que... Y no lo quiero depraudar tocando más. Entonces ahorita, bueno, me voy a dedicar a ensayar lo que voy a tocar. Y bueno, con eso ya te tienes la intención de la energía de la música. No puede pasar de este año. No puede pasar de este año. No puede pasar de este año. Entonces, prepárate. Bueno, Claudia sigue con nosotros. Voy a cerrar aquí la... Bueno, Claudia, ya está como co-host, ¿ok? Entonces, miren, ustedes quizás se pregunten, y me llamó la atención lo que compartió Sara Beatriz acerca del frío en Bogotá. Un frío muy inusual. A principios del año o finales del año pasado, yo les hablé del alejamiento del sol, ¿se acuerdan? Que el sol se iba a alejar y íbamos a sentir el frío. Y no se ha alejado. Él va a tener una distancia. Él siempre se aleja cada once años. Y en este ciclo, como les expliqué, coincidió con toda la descarga energética que nuestro sol está recibiendo de parte del sol central de la galaxia. Entonces se mezcló toda esa energía. Entonces, ahora estamos sintiendo, ¿verdad?, que el sol se está alejando y los científicos ya saben. Entonces va a producir un frío inusual este año porque se va a alejar de una forma en la rotación. O sea, el sol de por sí tiene una rotación. Entonces se va a alejar y va a dar entrada también a los plasmas que vienen del sol central de la galaxia, que vienen de otro planeta, que vienen de las naves. Hay muchas cosas que están pasando fuera. Entonces, vamos a sentir frío. Claro que sí vamos a sentir frío. Eso es lo que viene para la población mundial. Por supuesto, vamos a tener la luz del sol al diario, pero vamos a sentir ese frío que, bueno, nos va a llamar la atención para buscar otro layer, otra capa de cobia. Buenas noches, Isabel Jaramillo. Gusto en saludarte. Buenas noches, Amanda. Buenas noches, hermano Eugenio. Gusto en verte. Buenas noches. Buenas noches. Un amor incondicional. Un amor consciente. Qué bueno. Bueno, ya me alegra verlos nuevamente. Estamos hablando acerca del alejamiento del sol, que es algo que está aconteciendo en esta hora. Y lo interesante es que el sol es el protagonista de todo este evento. El sol está irradiando toda la energía que necesitamos. Y está haciendo combinación junto con la energía que está recibiendo del sol central de la galaxia. Es una energía muy, pero muy tremenda. Y a partir de ayer comenzaron. Recuerdan, ayer hablábamos con Claudia acerca de la luminosidad nueva que tiene la Tierra con las auroras o reales rojas, amarillas, están cambiando. Están buscando muchas cosas muy especiales. Entonces, bueno, eso es interesante que suceda. Pero recuerden, debemos estar preparados porque es una recarga energética que viene para las semillas estelares. ¿Ok? ¿Y cuál es el propósito? El propósito de esta descarga no es para que te sientas muy cómodo, para que estés feliz. Claro que sí, positivamente, 100%. Eso es lo que va a elevar tu vibración y frecuencia, ¿verdad? Pero también esta energía es para ayudarte a recordar de una vez por todas quién tú eres verdaderamente. Como ser de luz, como ser galáctico. Y eso es un conflicto mental que tienen millones, millones de seres humanos en esta onda. Están en alta frecuencia, están conectados, están recibiendo mensajes, están canalizando, pero tienen ese conflicto que no saben quiénes son, de dónde vienen, cuáles fueron los acuerdos que hicimos. ¿Cuáles fueron realmente los propósitos? Energéticamente hablando, sabemos que estamos anclando energía, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿De qué manera? ¿Con qué acción en nuestro diario vivir? Porque cada uno estamos en diferentes países, pero estamos jugando un rol importantísimo. ¿Ok? Muy importante. En esta tarde, antes de yo venir a la meditación, bueno, estaba preparándome, ¿no? Tanto fue la frecuencia que me vino, una frecuencia de amor. Y lo primero que hice fue, dije, necesito prender una vela en este momento. Y agarré una vela blanca, la encendí y encomendé toda la energía de amor para esta reunión de esta noche. ¿Ok? Luego que prendí la vela, apagué todas las luces y me fui a postrarme a meditar en Flor de Loto con mi cristal, con mi bola de cristal. Y le pedí a mis hermanos de luz que en esta noche nos ayuden. Uno, a elevar la frecuencia. Dos, a remover toda negatividad. Tres, dejar todo miedo. Y cuatro, abrazar la vibración de tu propia energía cósmica. Le pedí al amado Jesús, al Padre, Madre, Dios, al Arcángel Miguel, al Arcángel Rafael, al Arcángel Jofiel, al Arcángel Chamuel, el Arcángel de la Paz. Le pedí que en amor, como grupo, nos ayuden a recordar. Ese es el propósito de la meditación. Vamos a conocer los códigos. Quizás muchos de ustedes están familiarizados con ellos. Pero el propósito es que en medio de la conexión que tú vas a sentir, pidas de todo corazón dentro de tu ser interior recordar. 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 Ustedes saben por qué yo estoy pidiendo eso. Y es parte de la energía. Pero como yo estoy conectado con esa energía, es precisamente para que se acabe toda la telaraña mental que cada ser, semilla estelar, tiene en conflicto en su mente, en su corazón, en esta hora. que se vaya todo, se disipe toda niblina. Y que la ayuda en esta noche de la preciosa llama violeta y el rayo azul del Arcángel Miguel nos ayuden a limpiar toda la energía negativa que cada uno de nosotros consideremos que aún está en nuestro inconsciente o que quizás está muy presente y consciente. Tú mismo lo vas a hacer, tu guía que te ama, los ángeles de la guardia, el comando del hermano pleyadiano que están en esta noche con nosotros, los arturianos, que son los que le transmitieron estos códigos, van a hacerse presentes, van a hacerse sentir en nuestra meditación. Entonces, yo les voy a pedir que tengan una apertura, pero la mejor que tengan, la mayor apertura de amor para con ustedes mismos. Nuestro planeta está sufriendo, todo está cambiando y estamos en un proceso transformador que la tierra está sacudiendo y removiendo todo lo que ya no es y para nosotros es muy importante en este tiempo de transición conocer verdaderamente quiénes somos. Es bonito como grupo decir somos seres de luz, somos de energía, somos de vibración, somos de frecuencia. Claro, eso es verdad, eso no, ¿verdad? Nos resuena, pero aún necesitamos profundizarnos, es muy importante y ese es el deseo del equipo de trabajo que nos acompaña, los plegarianos, los parturianos, los arcángeles, los seres de luz y el comandante en jefe, Jesús Sananda. porque él es el que está a cargo de toda la operación galáctica, nunca se les olvide eso. Para muchos afuera quizás les suene de locura, pero para nosotros que ya tenemos el amor crístico anclado a nuestros corazones, sabemos que él es el comandante que está a cargo de toda esta operación de ascensión planetaria. Así que bueno, le voy a dar antes de seguir el pase a Claudia. Ay, no, Alex, qué pena. Era para decirte que como me cambiaba la computadora, entonces ya no estoy de coanfitrión para que me coloques, qué pena para ayudar. No, gracias por dejarme saber. Ok, ya lo voy a hacer. En esta noche, bueno, les voy a compartir un mensaje del comando a start. Ya veo. Espero que resuene con ustedes. Lo abracen. lo profundice, ok. Yo voy a tomar este tiempo antes de penetrarlo en la meditación. Claudia, ya está, ¿verdad? Ok, gracias. Buenas noches, Paula, ¿cómo estás? Me gusta saludarte. Buenas noches, Diana Cristina. Buenas noches, Alex, buenas noches a todos. Gracias, gracias. Buenas noches, gracias. Igual. Buenas noches. La música se escucha muy fuerte o no se escucha de todo? No se escucha Mejor que no se escuche de todo. Mejor que no se escuche de todo. La idea es que no se escuche en este momento. Esa es muy fuerte. Tengo los parlantes atrás, la escucho con cierto volumen. Bueno, estuvo un mensaje, como les dije, de la Federación Galáctica de la Luz del comando a start. Este mensaje viene con mucho amor. Viene con códigos. Justo para este momento en que me pidieron no hables de los códigos de este domingo. Lo voy a hacer en la meditación de este viernes. Y estoy muy contento que así ha sido. El mensaje, bueno, ayer les compartí un mensaje en la mañana de parte de ellos, ¿verdad? Y fue tremendo. Pero hoy, esta noche, les voy a compartir otro mensaje que viene de parte de la Federación Galáctica de la Luz y de a start. Hay cosas que yo a veces y le voy a perdón que me quedé pudiendo así que aliento, ¿no? Pero hay cosas que en lo personal ellos me muestran, me codifican lo que yo voy a decir. ¿Ok? Así se los digo. Entonces, claro, a veces pasan semanas, pasan meses y me encuentro con los mensajes nuevamente confirmándome ellos todo lo que ya una vez ellos me hablaron. Entonces, para mí hablar de código, para mí hablar de este tipo de mensajes me eleva a la frecuencia porque es una conexión que es parte de mi misión, es parte de mi trabajo. Ayer yo recordaba en medio de la borrachera energética que tenía porque me tumbó la energía, estaba pero con mucho sueño, no cansancio, sino sueño, sueño de profundo y me había acordado que ellos me habían puesto un chip aquí en la cabeza. Después me pusieron otro chip y me molestaba, apenas me lo tocaba y me dolía en el cráneo. Es que dos, ya no los tengo, ya no los tengo. La idea era que yo precisamente en el trabajo que estoy haciendo, todos los códigos, toda la información, todo lo que ellos están tratando de comunicar fluye. Y bueno, si les soy honesto, como como ser humano, de todo este razonamiento que he estado haciendo, poniendo en balance, a veces me quedo anonadado, sorprendido. O sea, de este proceso tan transformador que ha sido para mí en mi vida. Entonces, con mucho amor, yo les pedí a ellos esta noche que fluyera toda esta energía para todos ustedes, para todos, en especial. Estamos hablando de semillas estelares que van a recordar el propósito de vida por la cual vinieron aquí. Van a recordar su origen galáctico. Van a recordar por qué el porqué de la razón ascendiste, dejaste toda tu gloria, dejaste todo tu poderío, dejaste todo tu confort, ¿recuerdas? y fuiste convocado, convocada a venir de voluntario de la tierra. Eso lo sabemos. Pero luego hicimos contrato, hicimos pacto, hicimos acuerdos muy específicos que íbamos a llevar a cabo a través del proceso de nuestras vidas. Entonces, esta energía que entró lumínica nos va a ayudar a poner toda la información que estaba caída. Es como una biblioteca, una de esas bibliotecas inmensas que retumban todos los estantes y todos los libros están desordenados, caídos y estamos, bueno, ese es el trabajo que vamos a hacer ahora. Vamos a parar los estantes y vamos a colocar todos los libros en orden en la estantería. Y a medida que empecemos a hacer ese trabajo, vamos a ir recordando. Porque nosotros, uso esta ilustración de los libros, somos una biblioteca. Nosotros tenemos en nuestro ADN toda la información del universo. y por eso es que somos dioses. Tenemos toda la información contenida en la fuente, en lo que llamamos Dios y está en nosotros. Entonces, esta activación del ADN, de esta transición del carbono al silicio, de esta transición de cambio de código de nuestras células, de la cual estamos compuestos, se va a transformar. Entonces, la comprensión que tenemos que tener en este momento requiere que tú te abras, te eleves y recibas ese electrocutazo de información y de amor para ti. Así te lo digo. Así te lo digo. Adelante, hermano Eugenio. Gracias, Alex. Es que quería compartirles eso me lo permiten esos los seres blancos y yo creo que a veces Alex los conoce mejor que yo. Pero es un mensaje muy lindo a través de un sueño y que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora. Es un mensaje que me permiten darlo en esta noche. yo me encontraba en una casa inmensa y había muchos hombres armados de rifles de fusiles que era como un estado de guerra. Pero lo más curioso del sueño por eso es que yo siempre los invito a que nos abramos frente a los sueños como tú nos dices hoy que nos abramos frente a lo que se está dando en la actualidad. en el sueño yo no sentí miedo ni sentí temor sino que veía a todas las personas en función de la guerra y de la destrucción. Y me tocó ver pero como si yo no estuviera Alex en ese escenario a un militar que cogió y le disparó a un prisionero por una pistola y lo mató y lo vi caer. Entonces yo me cuestioné mucho porque yo dije pero yo que estoy haciendo aquí y por qué no tengo miedo y prácticamente ninguno de los soldados ni de los militares me veía y seguían las personas corriendo y yo escuchaba los disparos que hacían. Era un estado de guerra y ahí llegó hasta ahí llegó el sueño. Entonces yo siempre después de un sueño pregunto ese sueño qué enseñanza tiene y lo quise compartir hoy con vosotros y vosotras especialmente con Alex como si esos hermanos blancos me hubieran dicho comparte ese sueño. Nosotros estamos en un mundo que se encuentra en guerra la situación de Israel la franja de Gaza todo esto y las cosas que se pueden dar hacia un futuro pero la guerra si nosotros estamos con la luz y con los hermanos de la luz no tiene por qué alterarnos tenemos que llenarnos de bondad de generosidad y de amor porque la guerra no es de nosotros nosotros no estamos guerreando contra nadie lo único que nosotros estamos haciendo con la ayuda de los seres celestiales es tratando de llevar la luz al mundo a un universo que se encuentra en sombras por lo tanto la guerra simplemente es una fantasmagoría más y nosotros nunca debemos aprobar la guerra sino aprobar el amor eso fue lo que sentí y eso era lo que quería compartir con ustedes gracias gracias hermano Eugenio muy relevante lo que acabas de compartir de verdad gracias porque precisamente es eso ya percibir esa conexión dentro de nuestros sueños de que estamos tratando también con seres que son nuestros familiares galácticos y eso está decretado que suceda para este tiempo en el sueño durante los sueños ellos nos van a visitar nos van a ayudar precisamente a dar ese ese empujoncito a recordar pero nosotros como no tenemos las herramientas pero no sabemos cómo nos frustramos a veces en esta noche hoy nos vamos a recibir con mucho amor estos códigos que vamos a compartir ok entonces el mensaje es el siguiente parte de la Federación Galáctica de la Luz dice así estallido de luz de alta frecuencia que es lo que estamos recibiendo en esta hora que es un estallido de luz de alta frecuencia va a cambiar tu forma de pensar va a cambiar tu forma de navegar va a cambiar la conciencia colectiva y de todos y nosotros también y nos moverá hacia arriba va a expandir nuestra conciencia sacarnos de la vieja matrix y sacarnos de los viejos paradigmas no tengas temor no tengas miedo ok no tengas miedo no tengas miedo irradiará el sol y llegará a todos ustedes y llegará en protección individual para cada uno no tener miedo no tener miedo ese es el mensaje entonces es muy relevante para este preciso momento de de movimiento energético que está dando la tierra y que ya se están sintiendo los cambios a nivel mundial ya son muy obvios cada día cada mes y ahora entramos ya en este mes de noviembre que se acelera con más intensidad ya vamos a tener este sábado el portal 11-11 mañana también es un día muy significativo pero tenemos el portal ¿verdad? entonces vamos a profundizarnos con esa mente ya en esta noche de que tu propósito va a ser conectarte con tu yo soy superior para que te ayude a recordar todo el propósito del por qué estás aquí yo le decía a mi hermano de la luz estatal yo le decía es importantísimo que todos sepan su origen porque de esa manera se acaba toda toda la neblina toda la mentira que está programada en nuestro cuerpo en este avatar y lucha con las frecuencias porque este este cuerpo este avatar todavía tiene programaciones de la vieja matriz para controlarnos a través de los alimentos que todavía consumimos a través del agua que tenemos que pedir purificación y amor hacia ella a través de los los químicos que nos contaminan a diario que es en los aires o sea es una batalla ahora ¿qué sucede? que a medida que le vemos nuestra frecuencia nada de todas esas artimañas nos va a afectar a nosotros créeme con amor te lo digo no te va a afectar y por eso es que en esta noche vamos a pedir que nuestra frecuencia se leve voy a dar los códigos para que tú los escribas o los tengas contigo son códigos de cambio para elevar la frecuencia y esta frecuencia tuya sea recibida por todos los seres de luz por todos los hermanos galácticos ¿ok? entonces el primer código que vamos a recitar durante la presentación va a ser el 16 9 4 4 3 cuando recitemos ese código vas a pedir una limpieza de cualquier oscuridad negativa y vas a pedir con la apertura de tu corazón recitando ese código que tu frecuencia se eleve se eleve se eleve y se sienta en el outer space que se sienta en el espacio que se sienta en toda la energía universal eso es lo que vamos a hacer en esta onda elevar con este código 16 9 4 4 3 tu frecuencia y que sea recibida el otro código es el código de luz cristal alcoiris es el 13 20 23 de nuevo código de luz cristal arcoiris 13 20 33 le voy a dar el código del comando de los playadianos y el equipo arturiano otra vez 13 que perdón 13 20 33 ahora le voy a dar el código de los hermanos del comando arturiano del comando de fuerzas playadianas de luz es el 771 para que te ayude recuerda con tus emociones con cualquier conflicto mental con cualquier choque energético que sientas en tu cuerpo durante los síntomas que no puedas manejarlo invoca este código 47 771 y por último les voy a dar el código supremo que es el código 441 ok que te conecta con el alcángel Samuel así que con estos códigos vamos a trabajarlos van a fluir van a fluir Alex perdón el código luz cristal arcoíris es 23 o 33 23 o 33 33 33 33 es 13 20 33 30 gracias ok gracias 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 yo lo tenía 23 qué bueno que ya todos lo tienen entonces vamos a solicitar que la frecuencia se eleve en lo individual para que sea transmitida de manera segura imagínate ese código 16 94 43 es para liberar nuestro campo áurico nuestra frecuencia de cualquier demonio de cualquier parásito de cualquier plaga de cualquier pequino es interesante no tú vas a elevar tu frecuencia y en esta noche es que tú te abras te expandas brilles para ti y al brillar para ti vas a brillar para todos los demás vas a encontrar el propósito la alegría la fuente de la sabiduría va a comenzar a efervecer en tu ser entonces ten confianza esta noche voy a subir la música vamos a comenzar a a relajarnos a respirar si tienes un vaso de agua te recomiendo que lo tengas simplemente para que te ayude a balancear si te sientes con calor si te sientes con sed si te sientes un poquito nerviosa nervioso puedes ayudarte con el agua voy a darle volumen a este aparato que ustedes me dicen me van a decir también como se escucha mi voz gracias wow estoy contento estoy contento estoy muy alegre por haber compartido con ustedes toda esta información de parte de los hermanos que nos acompañan vamos a comenzar a respirar preparando tu ser relajando tus hombros relajando tus brazos relajando todos los músculos de tu rostro relajando tu cuerpo cabelludo relajando tus manos relajando tus pies dando gracias por este momento este momento que en lo divino estuvo acordado desde ya vamos a respirar y exhalamos respiramos y exhalamos vamos a pedir con apertura de nuestro corazón la presencia de nuestro padre madre dios la presencia angelical del arcángel chamuel del arcángel Rafael del arcángel Jofiel y del arcángel Miguel juntos van a trabajar para ayudarnos a elevar esa frecuencia del número 16 9443 respiras respiras y exhalas y exhalas respiras y exhalas me están me están comunicando en esta hora que quizás te vayas a sentir con un poquito de éxtasis vas a perder el momento no pasa nada ten confianza no tengas miedo 16 9443 comando 771 comando 771 comando 771 necesitamos ayuda con nuestras emociones con nuestro sistema neural y confiamos en esta hora en la ayuda en la asistencia y damos gracias a comenzar a abrir el chakra de tu corazón va a hacer que ese chakra se conecte hacia arriba y hacia abajo con el resto de los seis chakras vas a conectar tu chakra garganta tu chakra del tercer ojo tu chakra corona tu plexo solar tu chakra sexual y tu chakra raíz vamos a respirar todos juntos en este momento lenta y pausadamente sin prisa consciente que estás entrando en otra dimensión en otra frecuencia porque lo estás pidiendo con el código 16 9 4 4 3 respiramos exhalamos respiramos lentamente exhalamos exhalamos respiramos en esta noche alguno de ustedes se les va a mostrar específicamente un color tu aura está llena de colores que irradian en este momento en esta hora de conexión pero se te va a mostrar un color que solamente tú a través del código del cristal arco iris vas a ser presencia en tu corazón y lo vas a ver con tu tercer ojo recitamos el código arco iris 13 20 33 código de activación del cristal arco iris 13 20 33 dejamos que fluya esa energía multicolor de diferentes rayos quizá muchos de ustedes estén viendo el color de la llama violeta que los está ayudando a transmutar 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 lo que no es cualquier temor escondido cualquier miedo déjalo déjalo ir déjalo ir concéntrate en ese código 13 20 33 código del cristal arco iris te va a ayudar a abrir tu tercer ojo a ver más allá respiramos 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 y exhalamos respiramos y exhalamos la gracia por la frecuencia en esta hora que se está elevando estás comenzando a sentir la elevación de tu frecuencia no piensen en más nada sino en agradecer en estos momentos agradece simplemente agradece y declaramos nuevamente el código 16 9 4 4 3 16 9 4 4 3 toma este momento para ti respira tu ritmo profundo gracias 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 hasta de recordar esa esencia pura de luz trata de recordar las constelaciones trata de recordar el origen de tu ser galáctico trata de recordar el poder que dejaste atrás eres un ser poderosísimo poderosísimo y estabas atrapado en esta densidad pero que ahora ha llegado la frecuencia lumínica del sol central de la galaxia para ayudarte a activar tu frecuencia y elevarla y conectarte con la fuerza de luz universal con la fuerza del amor crístico del amor incondicional de conectarte en el amor de comunicación telepática con los seres de la luz a ellos a ellos le vas a pedir ayuda en esta hora para que te ayuden a recordar el arcángel Rafael está aquí en medio nuestro para ayudarnos a sanar sanar una herida que quizás no te deja recordar sanar cualquier herida que quizás todavía te moleste en el inconsciente el hace acto de presencia en esta hora con el código 771 771 771 para ayudarte a sanar tus emociones el arcángel Jofiel junto con el arcángel Chamuel están ayudándonos en este momento con el código 132033 del cristal arcoíris para que fluya la sabiduría fluya el recuerdo fluya la luz poderosa de ambos arcángeles respiramos todos y exhalamos respiramos y exhalamos deja que toda esa alegría de tu ser fluya como un niño en esta hora fluya con la alegría de un niño esa energía del cristal arcoíris que ese código traiga esa alegría traiga esa armonización respiramos y exhalamos respiramos y exhalamos respiramos y exhalamos respiramos y exhalamos ahora vas a retener cuando respires reten todo lo que puedas respiramos respiramos retenemos hay una frecuencia que está fluyendo en esta hora hay un sonido que está penetrando en tu mente en tus oídos relaja relaja deja que fluya respiramos nuevamente profundo y retenemos exhalamos exhalamos respiramos y exhalamos exhalamos en esta hora damos gracias al arcángel miguel con su rayo azul con su escudo de justicia con su presencia amorosa poderosa junto con Jesús Sananda declaramos el código máximo del amor código universal que nos une a todos en la frecuencia del uno 4 4 1 4 4 1 4 4 1 damos gracias arcángel miguel por tu ayuda por tu rayo que nos ayuda en esta hora a recordar la esencia de nuestro ser la esencia pura de ese fractal divino la cual representamos en este plano en este planeta de baja densidad que nos ha retenido nuestro poderío nos ha retenido nos ha hecho olvidar nuestros poderes psíquicos nos ha hecho olvidar nuestra fuerza el propósito por la cual venimos pero en esta hora declaramos el código 441 con la ayuda divina celestial poderosa de todos los seres de la luz declaramos y pedimos que nuestra frecuencia sea elevada al 16 9443 16 9443 y damos gracias por la conexión por la frecuencia que en esta hora estamos recibiendo respiramos y exhalamos y exhalamos respiramos y exhalamos Amén. Amén. Namaste. 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 Damos gracias por tu presencia, por tu energía de amor y luz que has venido a anclar al planeta Tierra. Damos gracias por el propósito y la disposición de tu corazón de haber venido en acompañamiento con la Madre Gaya a este proyecto único. Damos gracias por tu energía de anclaje. Damos gracias por la paciencia y el amor que has tenido. En esta hora te enviamos frecuencias de amor y luz, frecuencias sanadoras, frecuencias de sabiduría, frecuencias de inteligencia, frecuencias de discernimiento, frecuencias de amor, frecuencias de fraternidad. Frecuencias de paz, frecuencias de calma, frecuencias de sanidad para todo tu cuerpo. Te bendecimos y damos gracias por tu propósito aquí en este plano. Estamos agradecidos por cada uno de ustedes y damos gracias a la fuente, al Padre, Madre Dios, por la energía y la frecuencia que fluye en este grupo. Toma este tiempo para ti, respira. Toma este tiempo para ti, respira. 16, 9, 4, 4, 3. Un saludo para ti, respira. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Agradecimos a todas las familias representadas en este grupo Gracias por ver el video Que tu plexo solar se libere Y reciba las energías de quinta dimensión Que en esta hora está enviando el sol hacia la tierra Que todas estas energías lumínicas Que están rodeando la tierra en esta hora Penetren en tu chakra solar Y te llenen de sabiduría Que todos esos códigos se activen En cada órgano de tu cuerpo Produzcan sanidad Alegría Bienestar Gracias por ver el video vamos a respirar todo nuevamente juntos vamos a hacer cinco respiraciones rápidas y profundas comenzamos respiramos y exhalamos respiramos y exhalamos respiramos y exhalamos respiramos y exhalamos y exhalamos ahora vas a volver poco a poco vas a agradecer por los códigos vas a dar gracias por esa frecuencia por esa sintonía de amor incondicional por esa energía que te está haciendo recordar en esta hora a partir de hoy con esta frecuencia de códigos vas a comenzar a expandir tu conciencia a expandir tu conocimiento y a cambiar los paradigmas de la vieja matriz comando 7 7 1 comando 7 7 1 comando 7 7 1 damos gracias por sanar nuestras emociones 16 9 4 4 3 16 9 4 4 3 16 9 4 4 3 16 9 4 4 3 damos gracias por la elevación de nuestra frecuencia en esta noche por la expansión de nuestro campo magnético de nuestro campo áurico damos gracias al código cristal alco iris por expandir nuestra luz por expandir y revelar en esta noche ese color que nos mostró en lo individual 13 20 33 13 20 33 13 20 33 13 20 33 gracias damos gracias al arcángel chamuel por la paz de su presencia en medio nuestro damos gracias por la calma por la confianza que a través del código 441 441 441 hemos alcanzado en esta noche confianza confianza para anclar nuestras energías confianza de saber que vamos a recordar nuestro origen nuestra familia galáctica nuestro planeta nuestro propósito nuestros acuerdos nuestros contratos damos gracias por el código 441 441 441 441 441 441 441 ya puedes volver poco a poco puedes frotar tus manos contra tus piernas puedes llevar tus manos a tu pecho sentir el calor amor de la energía sonríe relájate da gracias y vuelves vuelves ya pueden abrir sus ojos vengan a abrir su cámara si gustan gracias a la fuerza de luz reina diana la federación galáctica de la luz y de mundos gracias gracias por cada semilla estelar gracias por cada acontecimiento que está sucediendo en nuestro planeta en esta hora gracias por todo gracias por todo lo que sucede porque todo nos está llevando a la transformación de nuestro planeta a la transformación de nuestro cuerpo es un proceso de transformación total de ascensión también para nuestros hermanos de la luz porque a nosotros ascender también ascienden ellos y también ascienden todos los planetas de la galaxia namasté bueno amados pueden abrir su micrófono pueden expresarse libremente como se sintieron no todos a la vez uno por uno por favor adelante chivo a la hora de ver la luz yo vi luz azul azul zafiro preciosa no se te oye no decía azul zafiro que interesante que especial ese color que te mostraron azul zafiro un color único para ti adelante Isabel Aramilla cuando estábamos en la parte que queremos saber quiénes somos yo me vi así como estoy vestida en este momento yo me veía abajo mirando hacia el cielo hacia arriba y me veía yo mirándome pero yo estaba allá arriba con un vestido plateado ancho y de cabello largo mirándome y yo decía mira como estoy allá de viejita yo era así como estoy ahora y mira como me veo ahora yo arriba diciendo eso y mirándome y yo abajo mirando hacia allá viendo a esa persona pero no supe más está silenciado no se oye bueno le voy a bajar volumen aquí porque no te preguntaba Isabel gracias por compartir cómo cómo te sentiste sabiendo eso que estaba pasando que fue como un pequeño desdoble que tuviste y mencionaba y yo me sentí chévere me sentí chévere rico y yo yo ahí como soy ay yo como soy de bonita y mira como estoy miraba para abajo ay como estoy ahora distinta y yo arriba miraba así como como cuando uno miraba luces artificiales que las mira así como que ay tan lindo eso pero y yo me miraba allá y decía ay pero mira como estoy yo ahí pero si yo soy así mira como estoy ahora mira interesante todo eso todo eso te pasó durante la meditación sí y estaba con un con un vestido plateado ancho y como que el viento lo movía de cabello largo largo y como con una coronita acá con una cosita colgando acá una cosita gracias por compartir mucho nos vamos a sorprender de descubrir la belleza de cada uno la belleza que posee quizás bueno eso fue una muestra para ti esta noche que tuvieron un destello esa esa y precisamente esa fue la ayuda que nos están dando los hermanos de la luz ajá gracias por compartir eso no sé si alguien más quiere compartir no voy a forzar a nadie adelante islena hola al sps cuando tú dijiste lo del color yo me vi arriba de mi coronilla con el color violeta y luego azul que me cubrió totalmente mi cuerpo el violeta pues porque yo trabajo mucho con ese rayo y también vi cuando invocaste lo del comando vi una mujer de pelo largo bastante rubio como que estaba dirigiendo un comando como como unos pequeños comandos como en una nave y como que dirigía esa fue mi experiencia Álex wow que experiencia tan especial me llena mucho de alegría de saber que mis hermanos de la luz se dejaron sentir exactamente Álex ese era el propósito de esta noche eso fue lo que yo les pedí de todo corazón que se hicieran dejar sentir para todos nosotros y me alegra que tú hayas tenido ese feliz al igual que bueno la de Chío la de Isabel que vieron esos colores azul zafiro y ella tuvo esa esa oportunidad de verse en el astral gracias no sé si alguien más quiera compartir el manujerio si tuviste conexión con los hermanos de los seres blancos mira que me sucedió algo muy curioso y es que cuando tú ibas guiando la meditación yo me desconecté totalmente y es como si yo hubiera quedado en un estado especial no pasaban pensamientos absolutamente nada y luego lo que sentí fue cuando desperté mira que se ha muy curioso no recordé nada de lo que pasó en esa meditación en esos momentos y me sentí energéticamente como renovado pero es como si se me hubiera borrado el casete durante ese tiempo de la meditación tan curioso wow que especial bueno eso fue el código que precisamente hizo esa esa barrida esa limpieza eso fue lo que pedimos al principio ese código 16 o de 443 nos nos limpiara de cualquier cosa verdad que nosotros no tenemos la capacidad todavía de saber qué es lo que está en el inconsciente pero esta energía nos ayuda a reforzar de eso gracias por compartir eso Claudia no pasó de todo bueno voy a empezar que cuando empezaste a hablar que dijiste que estabas preparando la meditación creo que nos empezaron a trabajar desde la tarde porque yo hoy en la tarde empecé a sentir un poco de cosas yo decía pero qué es lo que pasa antes de entrar a la reunión mi cuerpo estaba vibrando bueno empezamos la meditación cuando dijiste vamos a conectar con el corazón yo ya estaba sintiendo el corazón pero en el plexo solar una cosa marísima yo sentía como latía el corazón pero en el plexo solar y yo oh bueno todo el tiempo vi fue blanco blanco pero cuando dijiste vamos a recordar les voy a decir que la verdad fue un poquito difícil lo que recordé no sé voy a igual voy a confirmar lo que recibí pero era un hombre en Pleiades y llegaban a decir que quién quería venir acá y dejaba como una familia entonces bueno me dijeron otras cosas como vas a levantar la voz por ellos porque así el reencuentro va a ser más rápido bueno recibí bastante Alex gracias guau que interesante que interesante me alegra esa conexión tuya bueno esa era la idea de verdad que guau era era una energía muy sutil que estaba emanando de todo en mis oídos cuando yo dije que lo de los colores pues precisamente esa comunicación telepática que me vino a decirles y bueno hubo un mensaje yo no me acuerdo que dije al final casi pero hubo un mensaje quedó grabado ¿verdad? ahí lo vamos a a a escuchar de nuevo pero hubo de todo como dice bueno no sé quién más quiera compartir si no bueno nos damos por servido sé que no sé que no quieren irse muchos de ustedes quieren continuar tengo esa percepción pero bueno vamos a darle una una manita ¿no? vamos a jugar la ruleta rusa somos ¿cuánto? oh bueno si no hay voluntarios no voy a forzar a nadie gracias por su presencia de amor y luz gracias por su conexión en esta noche en lo individual la verdad que fue muy especial les envío energía de amor y luz a los que no pudieron estar en esta noche con nosotros les amamos les bendecimos y deseamos que cualquier problema que tengan en su vida que les impida estar aquí en las reuniones se resuelva se resuelva para ustedes reciban nuestra energía de amor y luz como grupo y bueno nos despedimos y damos gracias 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 feliz noite gracias 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 a todos, feliz noche Gracias Alex Gracias a todos Gracias a la Beatriz, Chío Gracias Gracias a ti Gracias